Estos son los 120 segundos del gato sobre el empate de América 2-2 con el Junior de Barranquilla. Un primer tiempo que pintaba tranquilo para el cual americano, un Junior desconocido, pero América trabajando en cada uno de sus líneas, haciendo precisión en los pases. De hecho, el segundo gol de Cristian Martínez Borja fue una jugada realmente interesante, con una gran cantidad de toques. América se ve para el vestuario sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Arranca el segundo tiempo y extrañamente América se recuesta. Se tira para atrás, le entrega la pelota al cuadro Junior de Barranquilla, que sin ser brillante este Junior, de quien esperábamos mucho más, comienza a tomar el balón y se dio cuenta que podía hacer daño. Al final terminó haciéndolo. Saca Felicio, que tenía un partido redondo, el técnico del cuadro América de Cali, saca a Cristian Martínez Borja. Para mí, el jugador más importante que estaba en el terreno de juego. Jugador que había anotado dos y además el único delantero de América que te sostiene allá en la zona defensiva del Junior de Barranquilla. Lo saca, ingresa otro jugador después a Iván Vélez. Y el ingreso de Iván Vélez extrañamente convierte a la América en una defensa manejable, en una defensa en algún momento con carácter, la convierte en Blenguey, la convierte en una defensa débil. Disculpen la palabra. Una defensa débil. América empata. Como siempre, en los últimos juegos se recuesta y termina en un partido que tenía tranquilo, totalmente complicado. Prácticamente eliminado. Le faltan 12 puntos. Tiene en este momento que hacer 29 para tener la posibilidad de clasificar. Lo de Vélez, muy triste. Lo conocen los del Junior. El Junior ingresa y por ahí juega Junior como le da la gana. América hoy está pagando los platos rotos de lo que ellos mismos lo está pagando. El equipo y el hincha de lo que los mismos jugadores provocaron con tanta pérdida. De hecho, clasificar siempre para un hincha es un sueño. Pero para esta América sería un regalo más llamativo de lo merecido. Un abrazo para todos. Dale, Rubeteo. Compártelo.